Hola amigos nuevamente aquí con un nuevo video primeramente quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal de Talonia MR si no lo has hecho te invito a que lo hagas a que te suscribas para mi es muy importante me motiva a continuar realizando nuevos videos pues en esta ocasión te voy a enseñar como aplicar correctamente la vacuna contra el Neocastle se aplica en los primeros días de nacimiento de los pollitos la puedes conseguir en cualquier veterinaria hay desde pequeñas dosis la dosis más pequeña aquí en México es para 25 aves viene en una presentación donde trae un reactivo y un activo que al combinarlos es como se conforma la solución para aplicar en el ojo una vez preparada esta solución la vas a colocar en el gotero que trae el material y vas a colocar una pequeña gotita en el ojo del pollito y listo ya está vacunado espero que este video te haya gustado pero sobre todo que te sirva para que puedas aplicarle la vacuna contra el Neocastle a tus pollitos pues bien amigos nuevamente hasta la próxima estaré elaborando nuevos videos pues nuevamente quiero invitarte a que te suscribas a mi canal van a ver videos muy interesantes activa la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que subo a este canal ¡Gracias! 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 Gracias.